Música Me da mucho gusto, nos de unos minutos de su tiempo a Epaminondas Marinaques, correcto, él es presidente de la Cámara de Turismo de Honduras y miembro del Consejo Nacional de Turismo también de Honduras. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes Gerardo, gracias, gracias por la invitación y felicitaciones a ustedes de Turistic por estar acompañando este magno evento que tiene mucha importancia en estos momentos de que estamos viendo una cruce de pandemia. Claro, nos gustaría primero que nada nos comparte un poco eso, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué significa esta cumbre de turismo hoy en día en medio de una pandemia, una cumbre que se hace de manera híbrida, pero a la vez de manera presencial, con tanta gente, ¿qué significa para la regulación turística no solo de México, del mundo? Mire, yo creo que primero felicitar a la WTC de haber llevado a cabo este evento, ya es como una experiencia, un pilotaje de cómo se puede realmente manejar de una forma seguro esta cantidad de gente y sacar ideas y propuestas que realmente contribuyen al desarrollo económico y la fortaleza de la industria turística. Ahorita pues tenemos que reinventarnos, hay mucha incertidumbre, pero es una demostración de que sí se puede hacer turismo, sí se puede viajar en grupos bastante importantes, como el caso de hoy, que estamos más de 600 delegados representando este evento, y es un inicio, creemos de que el turismo va a salir fortalecido, sentimos de que la gente después de este encierro de cerca de un año, tienen esa sensación de libertad, de poder hacer actividades al aire libre, al aire libre, y por eso entre las discusiones y los paneles que hemos tenido, hay un sentimiento muy optimista de que vamos a salir fortalecidos después de esta pandemia. Hay un antes y un después sin duda dentro de la industria turística a nivel mundial, pero particularmente, ¿cómo la ha llevado Honduras hasta el momento? Hoy, abril 2021, ¿cómo van las cosas? Mire, igual que a nivel mundial, el turismo de Honduras es un instrumento de desarrollo económico muy importante, de hecho, en nuestro país generamos uno de cada diez empleos dependen de la industria turística, o sea que es un componente importantísimo para el desarrollo económico y social de nuestro país. Definitivamente hemos tenido problemas muy serios, yo que pertenezco al sector privado, pues nos hemos visto afectados y lamentando mucho la suspensión de labores de muchas personas, de mucha gente que vive y depende de esta noble industria, pues ha quedado en suspenso. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros ahora, trabajando muy de cerca con los gobiernos? Es reactivar esta economía, tratar de volver a incorporar a todas estas personas, esas comunidades que a veces dependen intensamente de este negocio. Entonces, estamos trabajando, sentimos que vamos en pasos ya positivos, estamos recuperando la industria, creo que se han tomado las medidas de bioseguridad con todos los protocolos que permitan darle la seguridad y la sensación de que las personas que puedan viajar y llegar a nuestro país van a estar seguros y vamos a estar siempre pendientes de la salud de todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, y obviamente cuidando la salud de nuestros colaboradores también. Hoy ya se puede viajar a Honduras, hay todos los protocolos, que lugares incluso, vamos a aprovechar este momento para que nos diga, que lugares se pueden visitar que usted diga, ya están 100% activados casi casi. Sí, por suerte tenemos una buena conectividad aérea, especialmente de aquí de México, de Estados Unidos y de otros países. Tenemos destinos emblemáticos, muy conocidos, como por ejemplo Islas de la Bahía, que conforman el segundo arrecife más grande del mundo, y hay las tres islas de la bahía, cabezadas por Roatán, Util y Guanaja, que es un destino fabuloso, con un aeropuerto internacional y con muchos destinos. Luego también somos parte del mundo maya, ahí está el Parque Arqueológico de Copán, con un desarrollo matemático, intelectual, de esa era del mundo maya, en Copán, que también es muy visitado, con carreteras muy buenas de acceso, y tenemos otros lugares y muchas actividades. Recuerde que Honduras es un país muy montañoso, entonces tenemos ríos, quebradas, lagunas, y muchas actividades de extrema habilidad. Turismo de aventura, ¿no? Turismo de aventura, y las tendencias van hacia eso. Como yo le decía al inicio, esa sensación de poder hacer actividades al aire libre, y ahora las estamos valorando de una mejor manera, y Honduras tiene una gran oportunidad y gran privilegio de tener todos esos atractivos. Perfecto. Paminondas, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, solo felicitarlo a ustedes, invitarlo a que visiten nuestro país, y hagamos turismo, porque de esa manera construimos el desarrollo económico de nuestras comunidades en beneficio de las grandes mayorías. Perfecto. Paminondas Marinakis, él es presidente de la Cámara de Turismo de Honduras y miembro del Consejo Nacional de Turismo también de Honduras. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muy amable, Gerardo. Gracias. 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 Gracias.